Yeah, baby, te doy buen sexo, pero sé que te hago más Estamos bien, te escribí otro mixtape, el mejor del año, güey Estamos haciendo cacholé, otro party, otra escala Tengo un par de catamaras que mueren por plata y fama Pero nadie se te compara, mami Que vengan cien o mil, sin ella me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Recorro su cuerpo, lo recorro entero Me dijo que la quiera cuando estaba en cero Que vengan cien o mil, sin ella me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Recorro su cuerpo, lo recorro entero Me dijo que la quiera cuando estaba en cero Yeah, ya lo sé, baby, yo soy un rockstar Ya aterricé y ya tengo que despegar Vivo de gira, nunca te puedo llamar Baby, te doy buen sexo, pero sé que te hago más Estamos bien, te escribí otro mixtape, el mejor del año, güey Estamos haciendo cacholé, otro party, otra escala Tengo un par de catamaras que mueren por plata y fama Pero nadie se te compara, mami Estamos bien, te escribí otro mixtape, el mejor del año, güey Estamos haciendo cacholé, otro party, otra escala Tengo un par de catamaras que mueren por plata y fama Pero nadie se te compara, mami Que venga en cien o mil, sin ella me muero Ah, su amor me hace sentir mejor que el dinero Ah, recorro su cuerpo, lo recorro entero Me dijo que la quiera cuando estaba en cero Ah, que venga en cien o mil, sin ella me muero Sin ella me muero Su amor me hace sentir mejor que el dinero Me recorro su cuerpo, lo recorro entero Me dijo que la tuya es mala cuando estaba en cero